Abriendo la llave de paso, este es el proceso para estar bombeando. Y cuando está bombeando, yo abro este, poquito. Puede escuchar, el agua está subiendo por este tubo negro. Y a veces, este tubo comienza a tener demasiada agua adentro y necesita sacar. Entonces, una manera para bajar el agua, para tener más espacio para el aire. Estas son las partes de una bomba de arietes, o ram pump en inglés. Y son cosas sencillas, pero es una cosa muy importante para gente que vive lejos. O en el futuro, cuando no hay electricidad en otros sitios, este va a ser una solución. Porque no hay electricidad, ni bombas, ni gasolina, ni nada manejando. Trabaja simplemente con presión de agua. Entonces, si quieres conocer más de este sistema, por favor, envía comentarios abajo y vamos a contestar. Gracias. No olvides para like, subscribe. And remember, I love you. Gracias. 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 Gracias.